El Consejo Deliberante de Pilar El Consejo Deliberante de Pilar participa de la primera etapa de la implementación de esta iniciativa nacional, junto a otros 13 municipios de todo el país. El pilarense Franco Gualapinto participó del test de F3, terminó en el puesto 12 y puesto 13 en las distintas sesiones del circuito de Barcelona, España. Atmosféricos y volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas, teléfono 0230 4430 475. Esto fue Noticias del Pilar en un minuto.